Estos son dos de los protagonistas de la actualidad deportiva del mercado de fichajes. Ahí tienen la noticia, la información, el reportaje en punto pelota. Mbappé no mejora los números de Álvaro Morata. Pues lo vamos a repasar porque son dos de los delanteros más jóvenes del fútbol europeo y uno está en el Real Madrid y al otro, el del Mónaco, a Mbappé se le relaciona como posible refuerzo de cara a la próxima temporada. ¿Pero qué está pasando? ¿Debería venir Mbappé al Real Madrid cuando está Álvaro Morata ofreciendo un gran rendimiento? Vamos a repasar los números con Carlos Garayoa de estos dos delanteros. Atención, Carlos. Mbappé, 18 años, 13 goles en la Liga, 2 en la Copa, 3 en la Copa de la Liga, 5 en la Champions. Marca un gol cada 91 minutos Mbappé y Morata tiene mejores cifras que el delantero de moda del fútbol europeo. Carlos Álvaro Morata, 18 goles. Marca un gol cada 89 minutos en el Real Madrid. Repetimos, Mbappé, un gol cada 91 minutos. Álvaro Morata, un gol cada 89 minutos. Álvaro Morata ha marcado 13 goles en la Liga, los mismos que Mbappé ha marcado con el Mónaco en la Liga francesa. Ahora, estamos ante un duelo, una rivalidad por demostrar si Mbappé tiene que venir al Real Madrid o tiene que seguir Álvaro Morata. Yo me quedaría con Álvaro Morata porque es un pedazo de jugador ese gran tapado. Yo creo que se está haciendo una injusticia grande con Morata que llegó para jugar al menos más minutos de los que está disputando hasta ahora. En los últimos partidos ha desaparecido del mapa y demuestra con esos números que es un delantero top. También hay que decir que las cifras de Mbappé son espectaculares, pero que la Liga francesa tiene bastante menos nivel que la Liga española. Por lo que los goles de Morata creo que valen doble en este caso como en las eliminatorias de Champions. Otro factor a tener muy en cuenta en el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid creo que es el precio. Ya que el Mónaco creo que se está hablando de 130 millones o algo así, que eso yo creo que ya es una auténtica locura. Sí, sí, se está hablando el representante de Mbappé ha comentado que este jugador podría no salir este verano del Mónaco, que es muy joven, que debería tener un año más de formación en un equipo como el Mónaco, pero que cuando salga del equipo monegasco podría costar unos 130 millones de euros. La verdad es que es una cifra bastante exagerada. Pero ahí está la situación de Álvaro Morata. Carlos Garayoa, ¿qué pasa con Álvaro Morata? ¿Consideras que está siendo Zidane justo con él o que está jugando poco y que podría pensar seguirse del Real Madrid al final de esta temporada? Considero que Zidane no está siendo justo con él, no se está empleando la meritocracia como debería hacerse. Está jugando otros jugadores que la verdad es que no han acabado de dar la talla en toda la temporada, como puede ser Karim Mezema, a pesar de que últimamente esté algo mejor. Y considero que Álvaro Morata se va a ir del Real Madrid. Yo creo que lo tiene claro, es un jugador que tiene claras las ideas, sabe que quiere jugar, sabe que es un jugador top, necesita minutos y sabe que los va a tener en cualquier grande de Europa y que su nombre va a estar ahí arriba. Yo creo que Morata ya ha tomado la decisión de dejar el Real Madrid. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con Morata, porque como les venimos informando, en punto pelota hay tres de los grandes equipos de la Premier League que le quieren. Uno es el Chelsea de Antonio Conte, que ya le tuvo el entrenador italiano en la Juventus. El otro es el Manchester United de José Mourinho, que le hizo debutar en el Real Madrid cuando era entrenador. Y el otro es el Tottenham, que también se ha dirigido a Álvaro Morata. Se habla de cifras también, ¿por cuánto podría salir Álvaro Morata? ¿Por cuánto crees que debería venderlo el Real Madrid? ¿Por menos de 50, no? ¿Por más de 50, 60, 70 millones de euros? Hombre, claro, claro. Yo obviamente por menos de 50 millones, no, nunca. Yo creo que Morata es un jugador que puede alcanzar los 60 millones de euros fácilmente. Está muy bien visto en el mercado europeo, de hecho se están pegando por él varios equipos top. Yo creo que es un jugador por el que se puede sacar mínimo 60 millones de euros. Yo creo que Morata decidiría irse al Chelsea en caso de salir finalmente por esa unión que tiene con Conte, que ya la tuvo en la Juve y creo que es el equipo que más garantías le ofrece de desplegar su juego. Bueno, pues estaremos atentos a lo que va a suceder con Álvaro Morata cuando termine la temporada porque el delantero va a tomar también su tiempo, se va a tomar ese tiempo para analizar si realmente le merece la pena seguir en el Real Madrid cuando la BBC para Zidane es titular indiscutible cuando están los tres, Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Veremos lo que sucede porque a Zidane también le gustaría quedarse con Álvaro Morata. Veremos si se va a ir al fútbol inglés, si se va a cuánto va a pedir el Real Madrid y si realmente el Real Madrid iría en esa situación a por Mbappé, el delantero de moda del fútbol europeo que juega en el Mónaco. Esto es un poco toda la información que está surgiendo en torno a Álvaro Morata y a Mbappé analizada por Carlos Garayó. Ahora nos gustaría que nos dejaran ustedes lo que opinan, su análisis, su comentario, lo que quieran en nuestro canal de YouTube. Y como siempre les decimos, Carlos, que se suscriban a nuestro canal de Punto Pelota, tú y que nos dejen sus comentarios si les gustan nuestros vídeos, pues ya saben, nos viene bien eso, nos me gustas.